En ese sentido, un poco lo que dice Internet, es claro que nos da gusto que no hemos podido tener una sentencia memorable para nosotros. Creo que son muchos años y creo que este camino se ha construido de víctimas pequeñas y que a veces han sido, o pensamos que son insignificantes, porque son muchos años y he sido muy cansado de este proceso, pero de eso se va construyendo también la justicia, como de la perseverancia y de la existencia de justicia de las mujeres y de todas las personas que nos acompañan. Ojalá y la justicia fuera algo a lo que verdaderamente las personas y sobre todo las mujeres pudiéramos acceder. No lo es, sino que es una lucha por obtenerla y así lo hemos vivido. Les agradecemos mucho el venir y el seguir acompañando este camino. Creo que sí, por ahora, estamos aquí.